Este día 13 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Robert Middleton. Nació el 13 de mayo de 1911. Falleció el 14 de junio de 1977. Robert Middleton, nacido como Samuel G. Mazur, fue un actor de cine y televisión estadounidense, conocido por su gran tamaño, cejas como escarabajos y una voz profunda y retumbante, por lo que él era conocido como Big Bob Middleton, generalmente en la representación de villanas despiadados. Uno de sus primeros trabajos fue como narrador de la película educativa Agacharse y Cubrirse. Después de aparecer en los escenarios de Broadway y en la televisión en vivo, Middleton comenzó a aparecer en películas en 1954 y en películas junto a Humphrey Bogart en Desesperate Hours de 1955, Danny Caché en The Court Jester de 1955, Jerry Cooper en Friendly Persuasion de 1956, Richard Egan y Elvis Presley en Love Me Tender de 1956, con Dean Martin en Carrere en 1959. Middleton apareció en muchos programas de televisión entre las décadas de 1950 y 1960, incluida la serie de antología de la CBS Appointment with Adventure. También actuó como un candidato deshonesto para la Cámara de Estados Unidos de Representantes en un episodio de la ABC, The Real McCoy, protagonizada por Walter Brennan y Richard Creena. En la línea de la historia, Middleton afirmó falsamente haber sido una agricultura anteriormente, en una apuesta por la votación de la granja. Middleton fue elegido como el reclamante de Tishbor en la serie de la antología de la NBC, The Joseph Cotton Show. Robert Middleton murió de insuficiencia cardíaca congestiva en Encino, California, a la edad de 66 años. Esto fue parte de la vida e historia de Robert Middleton en el aniversario de su nacimiento este día 13 de mayo.